Va a ser un partido muy muy difícil, llega el mejor Barça yo creo de la historia y la Unión Deportiva de Las Palmas pues ha dado la trayectoria y la imagen ofrecida en estos últimos tiempos pues lógicamente va a ser un partido complicado pero creo que este equipo con lo grande se crece, este equipo con lo grande se motiva y por qué no sacar un buen resultado, que además los jugadores lo han dicho, el técnico también un empate positivo y por qué no rascarle un puntito al mejor Barça de la historia Que lo den todo, que lo den todo, sobre todo actitud, actitud es lo que tienen que mostrar es verdad que las lesiones, pues el tema de las lesiones está mermando bastante y bueno y que ese tiempo va a tener que montar un poco el puzzle, si ha jugado el tetrite pequeño yo creo que se va a hacer bastante positivo y sobre todo eso, actitud y que demuestren que este equipo está en primera división por algo y lógicamente que tienen actitud para enfrentarse sobre todo a un rival complicadísimo sabiendo las dificultades que se le van a plantear Muchas gracias, Salud